Hola, bienvenidos al microprograma del gobierno regional de ICA. Soy Luz Canales, los invito a acompañarnos para el desarrollo de las noticias. Les contamos que luego de presentarse los casos de dengue en la provincia de Palpa, el gobernador regional junto al director de salud visitaron el hospital de apoyo en esta provincia, donde constataron la atención oportuna a los pacientes, asimismo el trabajo en la prevención y control para evitar la propagación. Luego de presentarse casos de dengue en la provincia de Palpa, el gobernador regional de ICA, ingeniero Fernando Sillonis, junto al titular de la Iresa, Dr. Jaime Nombera, inspeccionaron el hospital de apoyo de la provincia, constatando la atención que hace el personal médico para contrarrestar la propagación del vector del dengue. Efectivamente estar acá y ver mi presencia, transmitir la propagación que tenemos todos y veo con satisfacción que estamos todos atentos a este brote. El año pasado yo por primera vez en mi vida asistí a un brote de dengue en ICA y pasa exactamente lo que está pasando acá. Al comienzo, todos los días se incrementan los números de dengues positivos confirmados. Sin embargo, las fumigaciones tardan, tardan unas semanas en mostrar sus resultados. Ya se dejan de registrar nuevos casos y los afectados empiezan a recuperar su normalidad. Y el calor y el agua tienen mucho que ver con la propagación del dengue. De manera que más nos vale prepararnos bien y estar muy, muy vigilantes de cómo se presenten los casos y atenderlos como lo estamos haciendo en este momento. Yo sí veo a un equipo de personas profesionales completamente al tanto de la gravedad de la situación enfrentando el desafío de la enfermedad que es gravísima y yo confío en que lo van a lograr. Las autoridades regionales recorrieron los diferentes ambientes donde la población de Palpa recibe atención médica de manera oportuna. Asimismo, la población debe saber que el sector salud está trabajando con mayor empeño para fumigar las viviendas de forma preventiva. El foco principal de la atención es tanto el vector como las personas. En el caso del vector, lo que se ha hecho es la fumigación para abatir el vector adulto durante tres ciclos en la provincia de Palpa, en localidades afectadas por este problema. Además de ello, lo que se hace es el control larvario. La batización va a evitar el crecimiento de la larva de la diabetes egipti transmisor del negro. De tal manera que se controla el vector tanto en fase adulta como en fase larvaria. Lo importante aquí es que frente a esta contingencia, la reacción del servicio de salud debe ser inmediata y total. Y así ha sido en el caso de Palpa y también en el caso de Nazca. El doctor Muñante, que procede al Hospital Socorro, ya está aquí presente para poder capacitar a los médicos, a quienes me acompañan justamente, y organizar el servicio. También están llegando dos médicos con capacidades para el tema de dengue, del Hospital Regional, que también da atención especializada de manera programada de la semana, aquí en el Hospital de la Puebla de Palpa. El labor de la comunidad es importantísimo, y autoridades locales también que nos pueden apoyar en evitar que haya casas que no se fumiguen. Si hay una casa que no se fumiga, todavía puede estar el vector ahí y si hay un poco de transmisión. Otro de los sectores donde también se han presentado casos de dengue es en la provincia de Ica. Por eso, la Dirección Regional de Salud ha iniciado la campaña de control y prevención de la E. de Saigipti, que es el zancudo que transmite el dengue, el zika y la chikungunya. Bien, estamos en el sector de Pueblo Joven, señor de Luren, donde la Dirección Regional de Salud viene realizando la fumigación a domicilio todos estos días, últimos días, para evitar la propagación del dengue. Siendo las fumigaciones a las viviendas, señor, usted ya ha ingresado su vivienda, están limpiándola para evitar la propagación del dengue. Exactamente, señorita, le agradezco a estos señores de la programa que están haciendo, porque acá hay bastante mosca, bastante que han aparecido dengue, que no sé cómo se da esa enfermedad y ese es un beneficio para toda la familia que vivimos acá en el señor de Luren. Sí, me parece muy bien, porque así podemos prevenir las enfermedades que están apareciendo hoy en día. Ya ha habido el brote del dengue, ya ustedes, a Dios gracias, todavía no. Bueno, con esta medida, ¿cree que la Dirección Regional de Salud está preocupándose por la población? Claro que sí, porque según he escuchado que por acá cerca hay, y entonces según eso, para que no se expanda más, está muy bien lo que está haciendo la Dirección. ¿Propagación del dengue? Sí, bueno, agradecemos a la posta por haber hecho la fumigación a todas las viviendas, porque de verdad hay muchas moscas, zancudos, ¿no? Agradecemos bastante a la posta, de verdad, más por los niños. Así es, usted también señora, ya ha sido fumigada su vivienda. Muchísimas gracias, agradecemos, quedamos muy agradecidas. Bien, las familias están fuera de sus viviendas, justamente esperando que pase el tiempo debido después de la fumigación, estamos con algunos de ellos señora. ¿Cómo considera el trabajo de la Dirección Regional de Salud? ¿Está preocupándose por la población y viniendo a fumigar sus viviendas? Sí, están viniendo, agradecemos por, como hay bastante moscas y zancudos, cantidad ahí, y por eso estamos agradeciendo que han venido a fumigar. Señora, usted de igual manera, también esperando que pase ya el tiempo para que ustedes retornen acá. Claro, que pase el tiempo que nos han dicho, ¿no?, para poder integrar, ¿no?, hacer nuestras labores de cocina, ¿no?, pero estamos agradecidos por su trabajo, porque ya habían bastantes moscas, también los zancudos, y gracias a Dios ya, ¿no?, ya está pasando ya esto, para prevenir el dengue, claro, que no, que se aprovechemos, porque también es peligroso, pues, por lo demás, por los niños, los ancianos, ¿no?, pero ya está más bien, estamos más tranquilos. Señora, usted también es una de las beneficiadas, han ingresado ya a su vivienda y han fumigado. Sí, señorita, estamos agradecidos por la fumigación, para que estemos un poco más seguros de los zancudos, de los mosquitos, de todo eso, nos conviene a la población. Este es el panorama en Pueblo Joven, señor Delure, las familias están esperando el tiempo debido para que retornen a sus viviendas luego de la fumigación, para evitar la propagación del dengue, que como se sabe, en este sector ya hay un positivo, lo han manifestado los médicos de la Dirección de Salud, y están enfatizando en la prevención y control para las familias de este sector. Ahora les contamos que el gerente de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente, el biólogo Steve Martens, informa a la población sobre la recarga del acuífero del Valle de Ica a la Laguna La Victoria, además sobre la posición del gobierno regional frente al tema sanitario de la provincia de Ica. Por segundo año consecutivo se logró llevar agua superficial a la Laguna La Victoria, con el objetivo de lograr la infiltración del acuífero del Valle de Ica. Así lo dio a conocer el biólogo Steve Martens, gerente de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del gobierno regional de Ica. Dentro del ámbito de la ciudad son pocos los sitios donde se pueden usar para hacer recarga del acuífero, entonces nosotros estamos llevando, conduciendo aguas del río a través de un ramal del canal de La Mochica, hemos hecho la conexión a lo que es la ex Laguna La Victoria. El año pasado más o menos hemos infiltrado aproximadamente un millón de metros cúbicos. ¿Este año cuánto se espera? Este año si las lluvias nos acompañan podemos al menos tratar de infiltrar un millón, un millón y medio de metros cúbicos. Son aguas superficiales y son aguas que no son recomendadas para que la gente pueda usarlas para baño. Lo que le pedimos es que coordinen con su presidente, con el señor Jaime Torres, y que por favor se organicen para que continúen las jornadas de limpieza. No arrojen los residuos sólidos a las acequias, por favor. Hablando de residuos sólidos y sabiendo que esta es una de las problemáticas que aqueja a nuestra sociedad y a nuestra región, ¿el gobierno regional qué está haciendo frente a ello? Bien, una buena pregunta. No desde ahora, sino desde varios meses atrás, desde octubre aproximadamente del año pasado, el propio gobernador regional ha entablado un conjunto de reuniones, coordinaciones al más alto nivel. Nos hemos estado reuniendo con la propia ministra del Ambiente para sumar esfuerzos en la búsqueda de soluciones. Es una función municipal y hasta donde entendemos va a seguir siendo y tiene que seguir siendo una función municipal. Los gobiernos regionales no cobramos arbitrios. Entonces, lo que se busca sí es que el gobierno central pueda tener la facultad de manera, repito, excepcional, hacer intervenciones temporales para corregir cuando la gestión no funciona bien. Eso no quita, repito, que el gobierno regional pueda coadyuvar esfuerzos, como por ejemplo lo que está haciendo en este momento, tratando de intervenir, insistir, facilitar, buscar alternativas de solución, acudir ante el sector competente al más alto nivel y lanzar la voz de alerta y la necesidad, exigir, presionar para que se pueda dar una atención pronta a solucionar este problema. ¿Quién no quiere una región preparada ante una emergencia? Por eso, ahora sí, construimos diques en Kansas, la yesera y tortolitas que ayudan a controlar la fuerza de los huaicos. Ejecutamos la descolmatación y encauzamiento de ríos. Somos el gobierno regional de ICA y queremos decirte que trabajando juntos, lograremos que ICA esté mejor preparada para las emergencias. Estamos de regreso en el programa, ya nos acompaña el director de turismo, el ingeniero Alan Watkins Seguro. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, es un gusto estar en este programa informativo del gobierno regional, así que estamos aquí para conversar de lo que propongas. Este espacio es para hablar en base al trabajo que realizan las autoridades. Como funcionario, usted tiene recién la encargatura, o bueno, el cargo ya de director. ¿Cómo ha encontrado el sector? Porque si bien es cierto, la población en el sector turismo tiene la sensación de que no se trabaja, de que no se está haciendo ningún tipo de gestión para poder relucir y brindar el turismo que requiere nuestra región, porque tenemos muchas áreas que ameritan y merecen ser más revaloradas por las autoridades. ¿Cómo ha encontrado el sector? ¿Qué es lo que se viene trabajando? Bueno, realmente el sector estaba un poco relegado, digamos, del tema del gobierno regional en general. Nosotros encontramos un Adilcetur distante de las provincias, ¿no? Eso fue lo que encontramos y es el primer punto que nosotros hemos, digamos, organizado. Nosotros nos hemos acercado a todas las provincias, Chincha hasta Nazca, y en algunas provincias, como en el caso de Palpa, no teníamos personal. En las otras provincias el personal no tenía la remuneración correspondiente, no tenía las herramientas para poder trabajar. Entonces, lo primero que hemos hecho es eso, ¿no? Es nivelar las remuneraciones de las personas que están allá y contratar una persona para que trabaje en Palpa, porque tenemos una oficina allá, pero no era atendido por ninguna persona. Entonces, ahora ya tenemos una persona en Palpa que atiende la oficina. Estamos, hemos conversado con el alcalde de la provincia de Palpa para que a través de su gestión nos complemente con otra persona más que va a ser, digamos, gestionada por el alcalde. Es así que ahora las provincias, digamos, están cada uno con el personal. Otra cosa que también encontramos es que la oficina de Paracas, que tenía la Adilcetur, también no estaba atendida. Nos hemos acercado a hablar con el alcalde de Paracas y hemos tenido la aprobación de él y la oficina nuevamente y nosotros la estamos retomando como Adilcetur en Paracas. Este es un punto muy importante, porque como región debemos de descentralizar, ¿no? Que es lo que nos va a resaltar y remarcar. En las provincias, en Chincha, Pisco, Nazca, propiamente Ica, ¿cuáles son los puntos en los que hay injerencia directamente como dirección regional de turismo y cómo piensa revalorar más aún de lo que ya se tiene? Bueno, en realidad, las visitas que hemos hecho a cada provincia tienen muchas actividades, muchas fiestas, muchos monumentos, muchos lugares para visitar. Obviamente, todo no se puede hacer, teniendo también en cuenta que nosotros tenemos, el próximo año es un año electorero, entonces no nos quedan, digamos, no tenemos mucho tiempo, ¿no? Realmente, año y medio, que es lo que nos queda, va a ser un poco insuficiente. Pero, en fin, hemos conversado con la gente en Chincha y tenemos un acuerdo con el Ministerio de Cultura, aquí en Ica, y hemos retomado el tema de las Huacas del Sur, se llama la Ruta de las Huacas del Sur. Esto empieza en Chincha, con la Huaca Sentinela, sigues en Pisco, con Tambo Colorado, continúas en Palpa con Chichitara y la ciudad perdida de Huayurí y terminas en Nazca con Cahuachi. Todos estos monumentos tienen un expediente técnico, tienen un código SNIP y que ha estado ahí en stand-by. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es rescatar esos expedientes, actualizarlos y ponerlos en funcionamiento. Hemos empezado en Chincha, porque estamos empezando de norte hacia el sur, y hemos conversado con el alcalde de Chincha Baja, que ya está súper colaborador. Es un proyecto que cuesta 4 millones de soles, no es un monto tan grande para invertir. Así que ya hemos iniciado las acciones administrativas y legales en el tema de Chincha, y así lo vamos a ir haciendo en cada provincia. Cada provincia tiene lo suyo, Cahuachi es un tema de Nazca, es una prioridad para el gobierno regional, se sigue demorando, y ya hemos tomado lo último, la última observación que teníamos era la inscripción en registros públicos de la propiedad. Gracias a Dios esto ya se ha logrado, estamos en espera del documento de registros públicos, y con esto se continuaría el proyecto que es financiado por COPEJO. Eso también, claro, eso también fortalecería más a las otras provincias que estaban un poco alejadas, digámoslo así, olvidadas. Por ejemplo, Paracas, Pisco, siempre ha sido el foco, lo más vistoso, o la Laguna Huacachina en Ica, como algo más turístico, pero no se visitaba la Huaca de la Centinela en Chincha, no se visitaba en Nazca, en Palpa, entonces como que este proyecto, esta gestión, va a fortalecer también a estas provincias que estuvieron un poco apartadas. Correcto. Bueno, esa ha sido la primera acción de nosotros, ha sido concentrarnos, digamos, en el tema de las provincias, que ya lo hemos hecho, y hemos tenido muy buena aceptación, y obviamente la provincia no es para menos. La provincia de Ica, me refiero, tiene dos íconos. Una es, como tú lo has dicho, Huacachina, y la otra es la Vendimia. En esos dos eventos, el gobierno regional, a través de la ICTUR, y en coordinación, y con el apoyo del gobernador, estamos entrando a trabajar en estos dos eventos, que son bastante importantes para la región. Así es, y eso es muy positivo para esta gestión. Ahora, de otro lado, también como ICTUR, ¿tienen la potencia de intervenir, de hacer operativos en estas zonas, en las provincias, en los sectores que amerita, para poder observar si hay irregularidades o no, y poder observarlas y corregirse? Bueno, claro que sí, nosotros tenemos principalmente en los establecimientos de hospedaje, y en los establecimientos de despenso de comida, en los restaurantes, pero también ha salido una nueva norma para los operadores turísticos. Hace dos, hace unos días, la semana pasada, perdón, hicimos un operativo en Paracas, en Pisco, porque resulta que los que manejan los botes, pues, hacen de, estaban haciendo de guía, y eso está prohibido. Entonces, también cabe resaltar que estas gestiones que nosotros estamos haciendo, no las estamos haciendo solos, estamos en contacto con la municipalidad, la policía de turismo, el serenazo, etcétera, todas estas instituciones están colaborando, y colaborando bastante bien, han encontrado, en esta gestión de la ICTUR, un equipo de trabajo, exactamente, que lo que quiere, es trabajar en ese sentido. La informalidad es lo que no vamos a permitir, y vamos a seguir trabajando en esto, lo hemos hecho en Paracas, próximamente estamos organizando uno para hacerlo en Nazca, y obviamente ICA también va a estar dentro de nuestro plan, pero hay un plan que seguir, no tenemos que coordinar con todas estas instituciones, porque solos no se hace este tipo de operativos. ¿Y hay algún plan o actividades que se van a realizar propiamente de la ICTUR, de repente actividades para fomentar justamente el turismo, o algún plato representativo de una provincia, que también implica al sector alguna actividad próxima a realizarse? Bueno, en realidad, las principales actividades de cada provincia son las semanas turísticas, nosotros, la semana turística que se aproxima es la de Nazca, que es en mayo, y nosotros, es la primera vez que nos sentamos a organizar desde enero, ya nos hemos sentado en enero con todos los actores, y estamos preparándonos para mayo, para que esta actividad sea lo más ordenada y lo más, que tengamos los mejores resultados posibles. Lo otro que estamos haciendo es intervenir, como te volví a repetir, en dos aspectos, uno es Huacachina, que hay un tema que ya se viene haciendo con el Mincetur, y el otro es la Vendimia. La Vendimia Iqueña, lamentablemente, ha caído hasta donde más no ha podido caer, entonces nosotros estamos haciendo un planteamiento a través del gobierno regional a las instituciones y a las empresas privadas para hacer una reingeniería de la Vendimia. Lo que nosotros queremos hacer es cambiar el concepto que tiene la gente de la Vendimia. Entonces, hemos organizado para este año, porque como tú sabes, pues por los temas se fue suspendida, pero nosotros como gobierno regional y con el empresariado, sobre todo con los productores vitivinícolas que es con los que estamos trabajando, es de no saltarnos un año, es decir, que un año sería que no se hizo Vendimia. Este año se va a llamar La Vendimia está en la Campiña y vamos a participar con la Ruta de los Lagares, un foro empresarial que se va a hacer en la Hacienda San Juan y, bueno, la fiesta que obviamente se da en el Centro Social también ya le hemos conversado con el doctor Sánchez Bayoqui. Así que vamos a tener una Vendimia representativa donde se va a presentar y donde se va a plantear esta propuesta que quiere hacer el gobierno regional para tener una Vendimia como todos la merecemos. Claro, y la Ruta de los Lagares como todos sabemos es el recorrido por cada bodega donde se hace la tradicional pizza de la uva, pero todo esto es una celebridad que todos los yqueños debemos de participar y todos como región incluso, pero enfocándonos en el punto de la Vendimia de la realización no es competencia municipal o se va a hacer adicional otro evento que también simbolice la celebración de la Vendimia. A ver, este año la municipalidad ha dado un paso al costado. Lo que nosotros hemos hecho como gobierno y con los productores vitivinécolas es decir, no vamos a dejar de hacer esta celebración este año. No va a ser la fiesta internacional la famosa FIBI no se va a llamar así, se va a llamar la Vendimia está en la Campiña y vamos a hacer específicamente la ruta de los lagares que son nueve el foro y la feria de los productores vitivinícolas que va a ser en la Hacienda San Juan. ¿En qué tiempo va a comprender? Va a empezar el 3 de marzo y termina el 12 de marzo. Entonces, lo que nosotros queremos plantear ahí es hacer o presentar una propuesta nueva en donde obviamente vamos a integrar a la municipalidad. Va a ser parte del equipo técnico que nosotros vamos a postular. Pero definitivamente lo que nosotros no queremos es que toda la responsabilidad recaiga en una sola institución porque ya hemos visto los resultados que tenemos año tras año. Entonces, lo que está proponiendo la DSTTUR con el apoyo del gobierno regional es esta nueva propuesta de la Vendimia para tener un evento a la altura de los otros eventos internacionales de otras partes acá en Sudamérica. Así es. Y si hay el apoyo y soporte de los mismos productores empresariados vitivinícolas pues muy bien que sea bien recibido también la población a participar quedan invitados ahí están las fechas y bueno pues ojalá no haya participación de todos para poder recorrer las bodegas. De todas maneras ya va a salir el programa se va a distribuir se va a hacer llegar acá también al gobierno regional y bueno esperemos pues que todos nos visiten y vamos a encontrarnos en estos días en las bodegas para celebrar la Vendimia de manera mesurada responsable pero consciente de que tenemos un evento que tenemos que nuevamente tenerlo en el nivel que he estado hace años. Así es. Te agradecemos por la entrevista. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa volvemos con más en el programa. ¿Quién no quiere una región preparada ante una emergencia? Por eso ahora sí construimos diques en Kansas la yesera y tortolitas que ayudan a controlar la fuerza de los huaicos. Ejecutamos la descolmatación y encauzamiento de ríos. Somos el gobierno regional de ICA y queremos decirte que trabajando juntos lograremos que ICA esté mejor preparada para las emergencias. Ahora sí, ICA Región trabaja para ti. El gobierno regional de ICA continúa con el apoyo humanitario a las zonas afectadas por los huaicos. Esta vez la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo visitó Chanchajaya como parte de sus actividades sociales. Continuando con el apoyo a las personas afectadas por las lluvias y huaicos, el gobierno regional de ICA a través de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo brindaron ayuda humanitaria a las personas damnificadas por el huaico en el sector de Chanchajaya. Sí, muy agradecida. Muchas gracias. Gracias por no olvidarse de Chanchajaya. Muchas gracias. Muy agradecida porque nos apoyan desde que estamos acá nos están apoyando con diversas instituciones nos están apoyando con alimento, con alimento, con alimento, con comida. Muy agradecida a la Dirección de Trabajo por los alimentos dados. Gracias. Ay, muchísimas gracias por lo que nos está traiendo. Unos para mi mamá, para mi hermana y para quienes hablan que están en mi mamá y mi hermana que están en silla de ruedas no pueden venir a recibir. Un agradecimiento más bien a la Dirección Regional de Trabajo por el apoyo que nos están dando. La directora Cira Aquije indicó que se continuará con el apoyo a las personas afectadas a través de su sector. Además, rescató el espíritu de apoyo por parte de los funcionarios y trabajadores hacia los damnificados. En esta oportunidad los trabajadores del Gobierno Regional de ICA, Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo han querido hacerse presentes con los damnificados por el huaico en el sector de Chanchajaya. Los trabajadores han preparado almuerzos para 250 personas. Hemos repartido los tickets en este sector y vamos a ir posteriormente al lado alto. Queremos contribuir de alguna manera expresando nuestra solidaridad con la familia de la dignidad y este es nuestro pequeño aporte que podemos hacer como les repito a nombre del Gobierno Regional y a nombre de la Dirección Regional de Trabajo. También he traído ropa para los damnificados que posteriormente vamos a hacer entrega dentro de unos minutos. ahora les contamos que en Tibillos en la provincia de Palpa se viene ejecutando el proyecto de siembra y cosecha de agua. El gobernador regional junto al director de Agricultura sembraron los primeros pinos en este sector como parte de la campaña forestal 2017-2018. En Santana de Tibillos en Palpa el gobernador de ICA y el director de Agricultura iniciaron con el sembrío de pinos como parte de la campaña forestal 2017-2018 del proyecto siembra y cosecha de agua denominado Recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica en las microcuencas de los ríos Yauca, Tingue y Santa Cruz obra ejecutada por el Gobierno Regional de ICA a través de la Dirección Agraria. El director de Agricultura Ingeniero Néstor Mendoza indicó que la siembra de pinos permitirá reverdecer la cuenca para que la población de las zonas altas y bajas tengan agua en los tiempos de estiaje esto sumado a los reservorios que se vienen ejecutando Estamos viendo la instalación de la geomembrana en los pozos que son construidos de tierra con maquinaria y esto nos va a servir para almacenar las aguas y en la parte baja estamos sembrando los pinos esto va a ser para regar los pinos a partir de mayo hasta diciembre en la temporada seca nosotros debemos hacer 54 reservorios para almacenar 180 mil metros cúbicos de agua y poder regar mil hectáreas de pinos El gobernador de ICA Ingeniero Fernando Sillonis felicitó el esfuerzo de los pobladores en reverdecer su comunidad Todo el Perú va a cambiar gracias al trabajo que está haciendo ustedes los admiro y quería estar acá me llevo la imagen de ver sus expresiones entusiastas y sacrificios también pero lo que están haciendo es una cosa extraordinaria Además rescató la importancia de este proyecto de agua para beneficiar a toda la región hermanarnos a través del agua llevarles desarrollo a través de esta tecnología y esto percola esto aparece abajo y eso favorece a los valles de ICA todo parte del agua así que yo estoy muy contento de ver a compatriotas jóvenes la mayoría como ven todos entusiastas participando en esta tarea fantástica esto se lo van a agradecer los nietos de estos jóvenes que hoy día están plantando pinos esto es una obra para la eternidad es una gran labor la que están haciendo mil hectáreas retiene millones de metros cúbicos de agua y van a ver Santa Cruz Palpa Nazca Ingenio y por supuesto Yauca Ica el mismo Pisco y Chincha poco a poco van a sentir el progreso a través de más agua esto es una prueba de que estamos retribuyendo tarde es verdad pero estamos hermanándonos con la sierra cosa que me encanta como gobernador de Ica Con esta información damos punto final a la edición de hoy gracias por su sintonía no olviden seguirnos a través de esta misma señal y en este mismo horario también seguirnos a través de nuestras cuentas por las redes sociales muchas gracias permiso gracias